¡Cling! 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 Este cuento que viene en este momento viene a través del viento y de la memoria porque ¡Cling! 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 yo se lo escuché a Ana Pellegrin ahora está donde la luz no tiene fin y dice así ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo! ¡Mi hijo! ¡Trijo! ¡Sipilitrijo! ¡Ven! 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 ¡Escucha! 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 ¡Llégate al campo blanco tranco sipilitranco y caza una liebre no triebre sipilitriebre ¡Que vamos a hacer un rico guiso! ¡Madre! ¡Notable sipilitrable! ¡Aquí está la liebre no triebre sipilitriebre que he cogido en el campo blanco tranco sipilitranco! ¡Ay! ¡Hijo mijo! ¡Trijo sipilitrijo! ¡Vaya niebre no triebre sipilitriebre más grande! ¡Pues ahora con esta vamos a hacer el guiso! ¡Pero necesito algo grande! ¡Llégate a la casa de la vecina Trina sipilitrina y le pide una olla otroya sipilitroya! ¡Madre notable sipilitrable! ¡Aquí está la olla otroya sipilitroya para hacer el guiso con la liebre no triebre sipilitriebre! ¡Oh! ¡Hijo mijo trijo sipilitrijo! ¡Pues ahora hay que matar y despellejar a la liebre no triebre sipilitriebre! ¡Ay! ¡Madre notable sipilitrable! ¡Matar a la liebre no triebre sipilitriebre y despellejarla! ¡Ay! ¡Es que yo le he cogido cariño! ¡Ay! ¡Hijo mijo trijo sipilitrijo! ¡Pues anda! ¡Vete al campo blanco tranco sipilitranco y deja libre a la liebre no triebre sipilitriebre! ¡Ay! ¡Oh mamá! ¡Madre notable sipilitrable! ¡Y ahora qué guiso haremos! ¡Ay! ¡No hay desavío! ¡Porque tengo un avío con esta olla otroya sipilitroya que nos ha dejado la vecina trina sipilitrina! ¡Haremos sopa de cebolla! ¡Otroya sipilitroya! ¡Otroya! ¡Haja! ¡Hajaja! ¡Hajaja! Gracias.